Buenas tardes, ¿cómo están? Soy André Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a reaccionar al gameplay de Fútbol 2022 con la actualización 1.0. Sí, ya por fin lanzaron los videos que revieron la anterior semana, distintas páginas. Vamos a reaccionar al gameplay que subió VGC, vamos a reaccionar al gameplay que subió 3D Juegos para ver exactamente qué cambiaron en defensa, en ataque, qué velocidad, qué no sé qué, que estaban hablando muchísimas cosas. Simplemente nos centraremos en este video sobre el gameplay, no sobre los cambios externos ni sobre la otra licencia que hoy anunció, eso lo veremos en otro video, ya para que lo tengan en cuenta, sepan que vienen dos videos. Entonces, vamos a ver el gameplay ahora, muchachos, rapidísimo, pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción en el canal para más contenido así. Bueno, vemos de primeras que los gráficos lucen mejor, no sé si menos texturas tal vez, pero lucen mejor, se ven mucho mejor. Vamos avanzando un poco más, ya netamente cuando se ven los equipos en el campo de juego, ya ese tinte oscuro que era como cinemática, la falta de optimización, ya no la veo. Veo que se ve muy bien, se ve ya ahora sí en 4K o en HD como debería de ser, esta escena de entrada, vamos ahora sí avanzando el gameplay porque igual esto tiene copyright, entonces tengo que ir avanzando, tengo que ir pausando. Y vemos ya aquí el gameplay de Fútbol 2022 con la actualización 1.0. Para los que no lo juegan de hace tiempo, tal vez no noten la diferencia, pero para los que lo jugamos hace poquito, sí veo de que está más rápido el gameplay. Ok, sigue notándose que HDFútbol 2022 no es un PES 2021 y también me percato ahora con estos tiros, estos pases de que se sigue demorando, se sigue demorando el disparo. Miren cómo se tardó, el usuario marca la barra de pase, la barra de tiro, a ver, mira. Ahí va a marcar, mire, se tarda un pelín, ¿no? Se tarda como un segundo. Ahí, si ven, como que coge fuerza, se mueve, tiene que trotar primero para pegar el tiro. Miren, se ve, la tuvo que parar, él hizo el tiro antes de que le llegue, ya. Ah, espérate. No, no, ahí no, no, no hizo el tiro antes de que le llegue, ya, está bien, ahí está bien, está bien en fútbol. Muy bien, muchachos, me doy cuenta que los gráficos se han mejorado, a ver si lo avanzamos un poco más. Vemos otra jugada, ya, cinemática, no me interesa ver. Los gráficos sí me doy cuenta que lo han mejorado, a ver ese amaga allí. Miren cómo se marca, esa marca es propia de PES, tal vez la hace con X. Y justamente ya vamos a leer unas impresiones de Mary Station, que hizo un comunicado, bueno, hizo una noticia, una nota, explicando sus sensaciones, cómo ellos percibieron el juego. Y ahorita las, estas cinemáticas, estas celebraciones de Gol, me parece que es de Play 5, de la nueva consola. Tal vez en Play 4 se vea peor, lo veremos. Yo tengo Play 4, vamos a ver la diferencia gráfica de Play 5, que me imagino la tendrá, si no, para qué tenemos diferentes consolas, consolas de nueva generación. Miren cómo adelanta eso, por Dios. A ver, miren, sigo yo viendo un cierto retardo en pases en tiro, a ver. Es mucho más veloz que antes, pero ya, tampoco no, no, no es algo impresionante, ni tampoco se hace. Miren cómo se tarda, miren, miren, pone la barra, y si ven cómo se tarda un segundo, ya. Entonces, antes era peor, eso sí hay que decirlo. Es un gameplay, tengamos en cuenta, que se seguirá actualizando. Yo sí lo veo mejor en estos simples segundos de que hemos visto en estos videos. Todavía no lo he jugado, no puedo dar un veredicto final, ni un análisis bien detallado del gameplay, porque no lo he probado. Pero sí luce mejor, la verdad. Vamos avanzando un poquito más. Entonces, estamos viendo el gameplay de VGC. Recuerda que tienes muchísimos gameplays, si tú los quieres ver nítidos, sin comentarios, sin comentarios por encima. Lo puedes ver, lo puedes encontrar en YouTube. Pones y fuego actualización y te salen de los oficiales. Ve de los oficiales, muchachos. Las páginas como estas de VGC. Ya me cansé de ver el video de VGC. Vamos viendo el de 3D juegos. Este es el de 3D juegos. Notamos el gráfico que tiene iFootball 2022, ya con la actualización 1.0. Esta entrada me parece que sí ya estaba con la actualización 0.9.1. Y aquí vemos que sí es más rápido, pero no deja de ser iFootball. Sigue siendo más lento que PES, la verdad. En cuestión de gráficos, así en el partido, ya no se nota tanta la diferencia con PES 2021. Si bien sigue teniendo colores más opacos, los de PES son más brillosos, si se lo puede decir. Más claros. Acá digamos que tiene un poco más de realismo porque muchas personas sienten que PES también no es realista en la cuestión de gráficos. Está muy brilloso, muy claro. Mientras que así sería como el color real. Parece más FIFA, ya. Parece más FIFA en cuestión de gráficos con el gameplay que estamos viendo. Estamos adelantando un poco para ver gameplay. Gameplay, gameplay, gameplay. Ahí no le ha quitado ese círculo que siempre debemos quitarle al inicio de un partido. Un partido cuando ya estás configurando. Y bueno, bueno muchachos, ustedes me dejan en los comentarios cuál es su opinión sobre el gameplay. Para terminar este video, leer un poquito las sensaciones de Mary Station. Porque dicen cosas muy interesantes. Dicen, por ejemplo, que ha mejorado de forma evidente en ritmo. Ya, ha mejorado la velocidad. Sigue debiendo. No está a la altura de PES. Esa es opinión mía, obviamente. Ya algo más importante. Se le está sacando partido y eso se nota. Ya no tenemos choques extraños. Jugadores que se tambalean ante situaciones. Bueno, eso no me había fijado. No me di cuenta de ninguna falla de estas. Al menos en los clips que mostraron. En defensa, importantísimo lo que dice acá. Por un lado, mantenemos la presión con X. Vuelve la presión con X. X, nosotros usábamos en el Fútbol 2022. Para emparejar, para aguantar al rival, digamos. Y ahora, ya parece que sí se puede abalanzar con este comando. Balanzarse hacia el jugador oponente. Hemos añadido el poder presionar con un compañero. Con tan solo pulsar R1. Esto también me salta mucho la vista. Porque en vez nosotros presionábamos con cuadrado. X cuadrado para presionar 2. En este caso, para presionar con un compañero adicional. Es con el botón de R1. Habrá que acostumbrarse a estos comandos. O cambiarlos. Porque seguramente se puede cambiar el R1 por el cuadrado. Vamos a ver si nos dicen otros comandos. Sí, más cuando tenemos otras herramientas como el matchup. Matchup, que es básicamente mantener el E2. Para que el defensa se mueva de cara al que tiene el balón. Aguantando con pases laterales. ¿Saben qué? Que lo que antes era X, lo han vuelto el E2. Eso me estoy fijando. ¿Verdad? Según lo que dice esto, matchup. Me parece que este era el de aguantar. Aguantarlo, aguantarlo, aguantarlo. Parece que ya lo cambiaron a L2. Ahora con L2 tú lo aguantas, lo aguantas. Y bloqueas los futuros pases, los futuros tiros. Y dice hasta a todo esto hemos añadido la carga con cuadrado. Este es nuevo. Que nos permite poner el cuerpo con el hombro. Como nueva manera de intentar frenar a los rivales. Bueno, aparte de la funcionalidad que ya tenía el cuadrado. Me parece que suman esta. El cuadrado servía como para meterle el pie, digamos. Quitarle el balón. Y aparte, ahora ya puedes poner el cuerpo con el hombro. Con este cuadrado así como que con el hombro. Lo desplazas de cierta forma. El ataque. A ver, dice el sharp touch. Que nos permite salir un toque a un lado u otro cuando le hicimos el balón. Ahora es ágil de hacer y muy útil. Sharp touch. Sigue corriendo con el de dos. Se esprinta así con el fútbol. Yo te recomiendo que te acostumbres. Y que no cambies el botón de R2 a R1. Por cualquier cosa. Y a ver, algo más importante que vea allí. A ver, por último. También están los pases en esta modalidad. Que sirven para, por ejemplo, romper líneas rivales. Bueno, eso no me digas eso, ¿no? Lo mismo. Eso es algo obvio. Fútbol con mucho más posibilidades. Ya, eso sí. Las estrategias vuelven. Eso te lo dije ayer. Recuerda ver el video de ayer por si te lo perdiste. Mejoras visuales. Es verdad. A destacar cómo ha mejorado a los jugadores a nivel visual. Las relaciones faciales son mucho más convicentes. Y bueno, muchachos. Te estaré leyendo en comentarios tu opinión de lo que acabamos de ver en estos clips de gameplay. Nosotros el 14 de abril lo podemos disfrutar ya por fin. Y me dejas tu opinión acá abajo en los comentarios. Para mí está más rápido. No está en nivel de PES. Ha mejorado gráficamente. No está el brillo de PES 2021. Y eso preocupa porque debería ser superior. Es 2022, no PES 2021. Debe ser superior. No debe ser igual o llegarle. Debe ser mejor. Ahora, en animación, perdón, en iluminación, muchas personas lo prefieren así. No tan brilloso. Lo sienten mucho más realista. Por ejemplo, este brillo me acuerda mucho más a FIFA. Ya, eso es cuestión de cada quien. Ustedes me dejarán su opinión en los comentarios. Los estaré leyendo. No se olviden su me gusta y su suscripción al canal. Este video es rapidísimo. Para más información, yo voy a volver el lunes, muchachos. Por eso es que quise hacer este video rapidísimo. Si se dan cuenta, es simplemente reaccionando y ya está. Nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos.